¡Muyo,uyo,uyo,uyo! ¡Mucho cuidado! ¡Que tiene Franesis en su grupo estrella! Quisiera saciar mi llanto y nada puedo hacer por ti Es un tormento que llena mi alma de tristeza y diosidad Quisiera tenerte aquí, pero no puedo seguir así Tú tienes un lugar, no quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Cuántas de niños que te reclaman sin cesar Y eso con ti ellos también me la dan por ti Por eso yo te suplico ya no me busques más Quisieras hacer mi llanto y nada Puedo hacer por ti Este tormento que llena mi alma de tristeza y de ansiedad Quisiera tenerte aquí Pero no puedo sentir así Tú tienes un lugar, no quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Cuántas de niños que te reclaman sin cesar Y eso con ti ellos también me la dan por ti Por eso yo te suplico ya no me busques más Nada, nada puedo hacer por ti mi amor Quisieras hacer mi llanto, pero no puedo No puedo Quisiera tenerte aquí Pero no puedo sentir así Tú tienes un lugar, no quiero destruir Tienes que vivir la vida y ser feliz Cuántas de niños que te reclaman sin cesar Y eso con ti ellos también me la dan por ti Por eso yo te suplico ya no me busques más Música 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 Música